Y eso es para ti mi amor El Colón de Chus Con sentimientos Te llamo porque tengo miedo y panico En mi vida Te llamo porque el tono brilla cuando tú no estás Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te llamo con las mismas fuerzas que llamo a mi vida Y solo un día vuelve a mí Y solo un día y después de ese día Tú ya no quieres decirte no Hoy te amo Antes solo te quería Hay una diferencia Y quiero que la sientas no No es lo mismo Es mejor Te lo aseguro Ahora soy cariñoso Romántico Y hasta celoso Te llamo porque tengo miedo y panico en mi vida Te llamo porque el tono brilla cuando tú no estás Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te llamo con las mismas fuerzas que llamo a mi vida Y solo un día y después de ese día Y solo un día y después de ese día Y después de ese día Tú ya no querrás decirte no Hoy te amo Hoy te amo Hoy te amo Antes solo te quería Hay una diferencia Y quiero que la sientas no No es lo mismo Es mejor Te lo aseguro Ahora soy cariñoso Romántico Y hasta celoso Rico mami Con el colombia chum Con el colombia chum Con el colombia chum Con el colombia chum Con el colombia chum